Todos tenemos diferentes formas de entretenernos y pasar el tiempo libre que tenemos. Unos vemos series de Netflix o películas ahí todo el día, otras personas prefieren ir al gimnasio o salir a comer. Pero en la ciudad de México un grupo de chicos llamados los Sentinela salen a las calles a golpear a quien se les da la gana por pura diversión. Estos chicos ya fueron captados en videos de hecho en la plaza Gran Pedregal en la Álvaro Obregón fue donde los captaron golpeando a unos comensales por pura diversión sin que ellos les hicieran nada y los dejaron en el suelo. Está bien que estés en contra del sistema opresor y que busques divertirte de diferente manera a los demás, pero salir a las calles a golpear personas por pura diversión que son inocentes no está para nada cool. Mi nombre es Alan Ferguson y esto es Inciso 1.